Cerca de 25 árboles derribados, daños en cinco vehículos y en techos de lámina es el saldo hasta el momento de la tormenta registrada en los municipios de Sabinas, Nueva Rosita y Musquis, dentro de la región carbonífera de Coahuila. De acuerdo con Protección Civil Estatal, no se reportaron lesionados. Sin embargo, por lo menos ocho personas, entre ellas un adulto mayor de 99 años, fueron trasladadas a albergues. En la colonia Barrio La Cajita de Musquis, un árbol cayó sobre una vivienda, causando solamente daños materiales que movilizaron a los cuerpos de rescate. En dicho municipio, colapsó una estructura de lámina de grandes dimensiones donde se realiza la feria de la localidad. Los vientos causados por la tormenta alcanzaron hasta 100 kilómetros por hora, mientras que la acumulación pluvial superó las dos pulgadas.